Y el Clásico Nacional resultó para Liga Deportiva Lajuelense un negocio redondo, lograron la mejor taquilla del torneo y una goleada ante Los Morados. La decisión de jugar ante Los Morados en el Estadio Nacional resultó ser la mejor tomada por los rojinegros en los últimos tiempos. En lo económico el éxito fue absoluto y sumarle una goleada de 3 a 0 ante el rival más acérrimo que tiene la Liga, permite un balance del 100% de efectividad según lo planeado. De hecho eso era una de las cosas que teníamos que cumplir, que hubiera un equilibrio entre lo financiero y lo deportivo y hoy gracias a Dios logramos no solo los 3 puntos sino una taquilla histórica para Liga Deportiva Lajuelense. Y es que la recaudación alcanzada superó los 200 millones de colones, siendo la más alta tratándose de un juego por el Campeonato Nacional en el reducto de La Sabana. No solo hicimos una excelente taquilla, este estadio estuvo al 97, 98% y sacamos 3 puntos muy valiosos que nos mantienen en la pelea por el liderato. Y bueno, para el liguismo superar a Zapriza ahora estamos en el segundo lugar. El equipo Manudo no tuvo entrenamientos este lunes y volverán a las prácticas este martes de cara a lo que va a ser el juego del próximo sábado frente a la Universidad de Costa Rica.